Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Muy buenos días, estamos de vuelta Y hoy con Alejandro Jorge Consejero en la oposición El Cabildo Insular de Fuerteventura Miembro de Nueva Canarias Al menos de momento A pesar de haber renunciado a la presidencia de este partido Que de momento se mantiene en una gestora Alejandro Jorge, bienvenido Muy buenos días Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por invitarme Bueno, una valoración de los últimos tiempos de la política insular En el Cabildo Donde la oposición me va a permitir En este momento No está siendo quizá Demasiado dura Ni crítica Con respecto a lo que está haciendo El grupo de gobierno En el Cabildo Insular de Fuerteventura ¿Quiere eso decir que están yendo de la mano? Que están intentando ahorrarse polémicas ¿O que están de acuerdo con todo lo que está haciendo El grupo de gobierno actual? Buena pregunta Lo primero es que no estamos haciendo La oposición que si nos hizo Coalición Canaria nosotros Con los cortes de agua Sabían perfectamente Que no éramos los responsables De esos cortes de agua Sino que hay una obsolescencia En la infraestructura hidráulica de la isla Y nos criticaron hasta en 8 o 9 ocasiones De manera incluso severa Yo me reuní con el consejero responsable En la actualidad David de Vera Y le dije que por parte de Nueva Canaria Lo que no íbamos a hacer Era echar leña al fuego Si es que se puede utilizar este término Hablando de agua Y que por tanto Íbamos a ser comprensibles Incluso en la crítica Eso no quiere decir que no se haga oposición Yo recuerdo Que la última entrevista que hice aquí Me comprometí a hacer una labor en positivo Que es la oposición que estoy haciendo Con propuestas Y siendo contundente Cuando no estamos de acuerdo en algo Lo que pasa es que es difícil Hacer oposición Y me explico Cuando nosotros el 22 de diciembre Salimos del gobierno De la isla de Fuerteventura Bueno Ese fue el antesala Salimos el 11 de marzo Pero el 22 de diciembre Nos quedamos en minoría La realidad es que La justificación Para rechazar el presupuesto Era que Era mala Era unas cuentas malas Para la isla Y al final se demostró Que lo que nos separaba De la oposición Eran apenas 4 millones de euros Después de eso Durante todos estos meses Por eso decía Lo de la oposición difícil No podemos hacernos oposición A nosotros mismos Porque es que Ellos En coalición canaria En el partido popular Incluso personas de AMF Me reconocen Que lo que han hecho Es una continuidad Del trabajo Que se venía haciendo Bajo la presidencia De Blas Acosta Con esto lo que quiero decir Es que No había justificación Para una ruptura Del gobierno Sino lo que había Era unas ansias De desalojarnos A nosotros Y ahora pues Para mí es un orgullo Que sigan materializando Por ejemplo En materia deportiva Todo lo que nosotros Estábamos ya encaminando ¿Cómo valora La gestión de Claudio Gutiérrez Al frente de la consejería De deportes? Bueno yo creo que Claudio ha reconocido En muchas ocasiones Que ha acogido Una política De continuidad Porque si miramos Porque al final Hay que decir Las cosas como son Si usted Comprueba La obra De lo que es La pista de atletismo De Corralejo Y el edificio Anetxo Nosotros lo dejamos Nosotros lo dejamos ya Para licitar Si usted mira La ciudad deportiva De Antigua Fuimos nosotros Los que cambiamos De ubicación Una rampa de acceso Que estaba en una zona Especial de protección De aves Y que tenía bloqueado El proyecto Si usted Acuda a Francisco Melián Fuimos nosotros Los que modificamos La licitación Para hacer un césped Primero Y otro después Y somos los que Pusimos en el presupuesto El dinero Si usted mira El campo de fútbol De La Lajita Fuimos nosotros Los que en el 2020 Dejamos una partida abierta Para la consecución Del proyecto Lo que pasa es que El consejero de infraestructuras Y actual presidente Del Cabildo Nos pidió Que ese Proyecto Pasara al plan Insular de cooperación Y por eso No está todavía Culminado En definitiva Yo creo que es una Política continuista Igual que Prácticamente Las subvenciones Son las que dejamos Nosotros Y acordamos Por unanimidad Y creo que Ese es el balance Que se puede hacer Insisto No era quitarnos A nosotros Para ofrecer algo bueno O nuevo Sino simplemente Era quitarnos Porque no querían Que sumáramos En el 2023 Ese era el objetivo ¿A usted Sergio Llorel Le ha ofrecido Reincorporarse A este grupo de gobierno? Sí, sí Ya hace tiempo Que no hablamos Pero en varias ocasiones Sí me ha Digamos Propuesto Incorporarme Incluso Con más disponibilidad Económica Y presupuestaria Que la que tenía Con Blas Acosta Por las áreas Que podría llevar ¿Qué serían? ¿Qué hubieran sido? Yo podía tener Tranquilamente Aparte de la seguridad De emergencia Podría tener Servicios generales Y asumir Y asumir también Alguna otra competencia Lo que haría Es contar Con un mayor presupuesto También Coalición Canaria Ha visto con buenos ojos Que me incorpore Pero yo di una palabra Y soy una persona De palabra Dije Y además yo creo Que el honor La palabra dada Los valores Y los principios Deben estar por encima Y dije que Finalmente No iba a entrar En el gobierno Me iba a quedar A la oposición Y he mantenido Mi palabra La palabra Se entiende Que se la ha dado A Blas Acosta Al Partido Socialista Yo se la di Al pacto Que firmamos En su momento Porque Insisto Si yo me hubiera prestado Al mercadeo Que si se han prestado Algunos Hoy sería El presidente Del Cabildo Alejandro Jorge Lo tenía fácil Pacto con Coalición Canaria Y pacto con El Partido Popular Y luego le digo A los que están fuera Que sería MF Podemos Y PSOE Si me dan la presidencia Quito a Coalición y PP Yo sabía Cuál era mi lugar Yo no gané las elecciones Y mi lugar era La vicepresidencia Del Cabildo Podía haber tenido Una postura cómoda De pactar con Coalición Canaria Y Partido Popular Y hoy sería también Pues probablemente El vicepresidente Del Cabildo Con mucho más poder Del que tenía Pero creo que Mi partido Habló claro Dijo que tenía que esperar Yo esperé Hasta el último momento Y lo curioso Es que Las dos personas Que se pusieron A echar Digamos Responsabilidades Al Partido Socialista Durante la tramitación De la moción de censura Diciendo que Alejandro Jorge Iba a traicionar a Blas Y que Alejandro Jorge Igual no levantaba la mano En la moción de censura Pues finalmente Fueron los dos Que nos hicieron Lo que nos hicieron Y por eso Y por eso estamos Hoy en la oposición Pero en política Igual que en la vida De todo se aprende Y yo tomo notas Sé tomar notas De las cosas ¿Y su partido Le ha perdonado Alejandro? Haber adoptado Esa decisión Mi partido No tiene nada Que perdonarme Porque el tiempo Da y quita razones Y al final La razón La tenía yo Lo que En un principio Yo había dicho Que iba a ser Y luego dije Que no Es porque Las personas Tenemos que Recapacitar Si yo hubiese Entregado un documento A Sergio Lloret Imagínese Vamos a ponernos En la imagen Vamos a ponernos En esa imagen real De llegar a la junta De portavoces El lunes Para celebrar Un pleno el jueves Y que Alejandro Jorge Le entregue A Sergio Lloret El vicepresidente Del partido socialista De Blas Acosta Porque soy vicepresidente En este caso De Aunque estamos En un pacto Pero orgánicamente Es así Soy el vicepresidente De un presidente socialista Sí Y imagínese usted Llegar a una junta De portavoces El señor Sergio Lloret Que hasta hacía poco Era miembro del gobierno Y que nos dejó tirados En el presupuesto Y que entregue Un documento Del vicepresidente Del cabildo Facultándolo Para presentar Una moción de censura Eso hubiese sido Pues una traición En toda regla Al partido socialista Hubiese sido Un harakiri político Hacia mí Y yo eso No lo iba a permitir Y por tanto Decidí no hacerlo Y luego dimití Algunos dicen Bueno y entonces ¿Por qué Sergio Es presidente del cabildo? Porque cuando Blas Acosta dimite Ya no hay moción De censura Y la única persona Que tenía los apoyos Para ser presidente Del cabildo Era en este caso Sergio Lloret Tanto coalición canaria Como partido popular Como se vio No votaron Estuvieron dispuesto No votaron A sus respectivos candidatos Y tenían claro Que iban a votar A Sergio Lloret Ya lo que no valía Por el bien de Fuerteventura Era paralizar más La isla Y teníamos que tener Un gobierno Sea mejor Sea peor Pero había que elegir Un presidente Y él es el único Que tenía los apoyos De coalición canaria AMF Y Partido Popular Es Sergio Lloret Por eso Él hoy es presidente Del cabildo Pero cumplí Con una moción De censura Sergio Lloret No iba a ser presidente Del cabildo Confía en que Ese partido Al que usted le ha mostrado La lealtad que le ha mostrado Hasta el punto De renunciar A formar parte Del gobierno actual A tener incluso Más presupuesto Áreas con más Responsabilidad ¿Se comporta igual? ¿Haya feedback En el 2023? Pues la verdad Que eso no lo sé Porque ahora mismo Estamos en un proceso Interno Del cual yo Me he apartado Para no interferir Y recuerdo Que lo dije también En este medio De comunicación Que lo lógico Cuando uno deja La presidencia Es no utilizar Sus influencias Para intentar Que gane uno Gane otro Que yo me iba a mantener Al margen Así lo he hecho Lo último que pudo hacer Como presidente del partido Es iniciar una negociación Con la organización Política De Matías Peña Que luego al final Fraguó Y hoy Tiene acuerdos Con Nueva Canaria Y a partir de ahí Como yo Y que además parece ser Decía Perdón Alejandro Matías Peña Esta semana En Onda Fuerteventura En una emisora Perdón Una entrevista Que incluso se había desplazado A Gran Canaria Para cerrar Determinados flecos De ese acuerdo Que no le parecía Quizá Que estaban yendo Por el buen camino Al menos por las líneas rojas Que él había establecido Y había vuelto contento Quiero decir Estamos Los flecos La incertidumbre De Matías Peña Se llama Sergio Lloret Hombre yo me imagino Que Nueva Canaria Debe de dilucidar Y dejar claro Si pretende Si pretende Ir con asambleas municipales De Fuerteventura A las elecciones O no Parece ser que no Yo quiero recordar Que hasta los carteles De Román Los escondían Es así En política Si hay algo Que es importante Es la lealtad Y mire Las ambiciones Son legítimas Pero siempre Cuando sean medidas Cuando se tienen Ambiciones desmedidas Es un problema Yo siendo presidente En funciones Y por tanto Con todos los derechos De la presidencia Insular del Cabildo Yo ni siquiera Ocupé el despacho De la presidencia Seguí ocupando El mío de vicepresidente Porque tenía mi rol Sabía perfectamente Que cuando Blas Acosta Estaba fuera de la isla Llegaba Y yo me quedaba De presidente occidental Y él tenía un documento Con todo lo que se había hecho En su ausencia Y eso no quiere decir Que luego Yo en mi partido No intentara sacar Más votos que él Sino que hay que ser En política elegante Y bueno No sé lo que va a pasar ahora En Nueva Canaria Tienen un proceso Abierto A ver a quién En manos de quién ponen El partido En la isla de Fuerteventura Y a partir de ahí ¿Se imaginan hombres Alejandro? Yo me imagino Que aquí ha habido personas Que han querido presentarse O por lo menos Han dejado caer En algún medio de comunicación Como es el caso De David Perdomo De Puerto del Rosario De la agrupación De Puerto del Rosario Que estaría dispuesto A lo mejor A presidir el partido Pero Lo lógico Es que La organización Intente alcanzar Un acuerdo Un consenso Para salir Lo más unida posible Al proceso electoral Yo a partir de ahí Sí puedo decir Que Estoy cumpliendo No he cogido La portavocía Del grupo Y voy a decir por qué A mí me Quitaron la portavocía Con nocturnidad Y alevosía Sergio Lloret Y Marcelino Cerdeña Me llamaron un día A un despacho De la oficina técnica Y firmaron un documento Que yo no firmé Para quitarme la portavocía Sabiendo que estaba firmado De que era el portavocío Ellos decían Que no nos reuníamos Y resulta que Con la portavocía Del actual presidente Del Cabildo Nos reunimos menos Y bueno Hasta el punto De que a mí Nunca me dijeron Al compañero Alejandro Jorge Que ellos no iban A aprobar el presupuesto De hecho El propio presidente Blas Acosta El día anterior Estaba con El señor Marcelino Cerdeña Inaugurando El museo arqueológico Y al día siguiente Por la mañana Te encuentras Con que no van al pleno Con lo cual Yo creo que al final Como dicen Creo que la Biblia ¿No? Por los hechos Los conoceréis Yo creo que Este mandato A algunos Los están conociendo Para bien Y a otros para mal Y lo más importante Que he dicho Para mí Cuando voy a mi pueblo Cuando voy a Morrojable Lo importante es irse Por las calles Del pueblo Con la cabeza alta Y poder mirar A los ojos a la gente Eso yo lo puedo hacer todavía ¿Usted ha vuelto A la sede De Nueva Canarias Desde que renunció A la presidencia? Pues sí ¿Ha mantenido contacto Con los compañeros O las reuniones? Sí Es verdad que En las de la Ejecutiva Nacional No he estado en muchas Pero hace poco Estuve en una En dos Hemos estado Estoy en contacto Por ejemplo Con Andrés Motos De la sede insular Cuando hay cualquier problema Cualquier cuestión Manuel Ramírez ¿Podría ser un candidato Que quiera optar? Bueno Manuel Ramírez En estos momentos Es el presidente De esa gestora Podría serlo Es verdad que Él tiene un trabajo Sobre todo Por la pandemia Que le está Restringiendo mucho El tiempo Para dedicárselo A la organización Pero cuando se habla Al proceso Él ha sido El vicepresidente Primero mío ¿De qué fecha será? En abril Está previsto El partido Que haga el Congreso Nacional Y yo me imagino Que a partir de mayo Tendrán que tener El Congreso Insular No sé La postura No sé La fecha exacta La postura De Oliver González Que ha vuelto A estar O a tener Cierto protagonismo A raíz de lo ocurrido En el Ayuntamiento De La Oliva La confianza Que parece Que tenía Pilar González En volver A incorporarlo Al grupo de gobierno La negativa Por parte De Nueva Canarias Regional ¿Cómo valora usted Esta decisión? Y esta decisión Más allá De que ha formado Parte de la cúpula regional ¿Se ha debatido Internamente? Insularmente Bueno, yo con Oliver He tenido Alguna conversación Pero no En el ámbito orgánico Y Oliver Yo creo que está Siendo una persona Disciplinada Está siendo disciplinado Con lo que dice La organización Es cierto Que estando En minoría Nueva Canarias Con su incorporación Al gobierno De La Oliva Daría una estabilidad De una mayoría De 11 De aquí Al próximo proceso electoral Que es en 2023 Pero también Habrán hecho Digamos Su estrategia Y a lo mejor Pensarán Que pueden aportar más Desde la oposición Que desde el gobierno Yo creo que No va a ser Digamos Una especie De embudo Contra el gobierno Por una sencilla razón Porque estamos A la vuelta De un nuevo proceso electoral Y por tanto Queda muy poco tiempo Para las elecciones Desde que pase este verano Ya quedará Pues prácticamente 7 o 8 meses Y creo que ahora mismo Las estrategias De moción de censura No están encima De la mesa Estoy convencido De mociones de censura Ahora Lo que harían Es victimizar A los gobiernos actuales Y por tanto Yo abogo Porque la legislatura Y el mandato En la isla Se termine como está Como está pasando Pero sí que abogo Por una estabilidad institucional Lo que está pasando En este mandato Está creando Una desafección Entre la población Y entre las instituciones Y más que las instituciones Los políticos Demasiado grandes Se está abriendo Una gran brecha Lo que no puede ser Y esto es una reflexión Es que alguien Con uno o con dos Se dirija ya En el máximo representante De una institución Y cese Porque aquí hay gente Que hasta después De una moción de censura Cesa No a un concejal A todo un gobierno Prácticamente Como le pasó Al partido socialista En pájara Con lo cual Yo creo que es muy importante Que vuelva a la estabilidad Y si te toca estar En la oposición Estás en la oposición Y si te toca gobernar Gobierna Yo he estado ya Cuando termine este mandato Prácticamente 14 años En la oposición Aquí ha habido gente Que lleva mucho tiempo Menos que yo Y ha gobernado Más que yo Y podría estar gobernando Pero como decíamos No necesito la política No necesito la política Para vivir De hecho Es probable que estuviera Con más tranquilo Fuera de la política Que dentro Pero a mí me gusta La política desde siempre La llevo dentro Y es algo Como al que le gusta El fútbol Como al que le gusta La bola canaria O al que le gusta Las exposiciones O la fotografía Pues a mí me gusta Mucho la política Y voy a seguir Estando en ella Otra cosa es Hacerlo Desde la perspectiva De los principios Y los valores Si alguien piensa En que Alejandro Jorge Va a mercadear Con su acta O va a aprovechar Su posición Para colocar Un gobierno U otro O ir en contra De su partido O como decíamos Al principio Colocarme de presidente Del cabildo Porque lo tenía Muy fácil Solo tenía que Apoyar a Lola Y esperar que Tres meses O menos incluso Y llamar al partido Socialista Y decirle Aquí estoy Para la presidencia Que es lo que le vendieron Al PSOE Que yo iba a hacer Es curioso Les vendieron Al partido Socialista Que yo iba a hacer eso Y al final Que lo hicieron Fueron otros Hablando del partido Socialista Le estamos viendo En un repertorio Interesante De muchas fotos En el sur De la isla Yo sé que usted Procede de Morrojable Y que además Tiene allí Muchos amigos Y muchos vínculos ¿Está usted Haciendo campaña En el municipio De Pájara? Nunca Cuando hago imágenes O saco fotos Además que lo vengo Haciendo toda mi vida Desde que estaba En la oposición No lo hago Con el ánimo De hacer ningún tipo De campaña Es verdad Que cuando estás En política Tienes que estar En el máximo De sitios posibles O por lo menos Que la gente sepa Que estás ahí Y yo soy un servidor público A mí me llamas Y te voy a atender Si te puedo ayudar Te ayudo Si no te canalizo Por donde tienes que ir Y soy una persona Que no trabajo Yo lo he dicho A mayor información Y por tanto Y por tanto Es que está hablando Es que está hablando Con Alejandro Jorge ¿Ese trato es después De que usted haya dicho Que no se incorporaba Al gobierno? Sí Prácticamente Sí Bueno Desde el principio Del mandato Fue duro Porque iban a por mí Eso estaba más claro Que el agua O sea Iban a por mí No solo quitándome La portavocía Bloqueando La cuenta Del grupo Intentando De que yo me marchara Al gobierno de Canarias Para que él Asumiera la vicepresidencia Intentó Que me quitara Blas Acosta La vicepresidencia Más de una ocasión En definitiva Bueno Él decía muchas veces Aprieta Aprieta Alejandro Aprieta Alejandro Se equivocan conmigo Se equivocan conmigo Porque a mí Cuanto más me aprietan Más me rebelo Y ya lo he demostrado Más de una ocasión Que sé empezar desde cero Cuando tengo que empezar Desde cero Hay una polémica Este fin de semana Acabamos de hablar Con Pedro Armas Al hilo de la contratación De una persona De AMF Para ser cargo De confianza Del ayuntamiento De Pájara En este caso De Pedro Armas ¿Hasta qué punto Se puede hacer oposición Con esos argumentos? Quiero preguntarle Su valoración personal Si todos los partidos políticos En todas y cada una De las instituciones Repiten la misma fórmula Bueno Aquí hay que tener en cuenta Dos cosas Lo primero Cada partido político Puede poner a los cargos De confianza Que estima oportuno Afortunadamente Hay un control En el sentido Que antes Se podían poner Muchísimos Y ahora Según una serie De reglas Tienes un número limitado A partir de ahí Es verdad Que lo que sí Tenemos que tener en cuenta Es que Las críticas Que pueden hacer Unos y otros Pues las tienen fundamentadas Unos partidos Critican una cosa Otros critican otra No hemos visto Lo que ha pasado En Puerto Rosario Lo hemos visto También en Pájara Pero hay que tener Una cuestión clara Hay que separarlo Del tema De si es por un tema De por ser mujer Por ejemplo Porque no es el caso Porque el anterior Cargo de confianza Del Ayuntamiento de Pájara Es en este caso Una mujer también Pero lo que yo sí criticaría Dentro de De la objetividad Porque mire Yo no me voy a meter Con nadie Yo no me voy a poner A la altura De Sergi Lloret Sinceramente Aquí ha habido gente Que para que yo Y esto lo voy a decir clarito Para que yo hiciera Lo que ellos querían Que era ceder Cierta candidatura No dudaron Tocar temas personales Amenazas Quiere decir Bueno Yo no diría amenazas Porque aunque sean amenazas A mí me hubiera pasado Por un oído Y me salen por el otro Pero Es que ha habido algunos aquí Que han querido borrarme De la política Y a mí no me van a No me van a borrar De la política Es que no me van a borrar Es que lo siento mucho por ellos Vale Yo confié en ellos Les ayudé Colaboré Recuerdo que AMF Tenía cero consejeros En Fuerteventura Hicimos un acuerdo Y ellos desde el primer día Lo rompieron Fueron a por nosotros Y el partido Eso Nueva Canarias lo sabe Yo me imagino que A lo mejor Alguna de las líneas rojas De Matías Peña Será precisamente esa Que no querrá Que le vuelva a pasar Lo que por ejemplo Me pasó a mí A partir de ahí Lo que es verdad Que hay que circunscribirse Al límite De lo que tiene que hacer Un cargo de confianza Un cargo de confianza Es un cargo de confianza Punto No puede firmar nada Ni puede servir De enlace de nada O sea Las relaciones Entre las instituciones Las deben mantener Los cargos públicos No los cargos de confianza Y luego Si yo fuera Cargo de confianza Tendría Porque no dejo De ser un funcionario No un político Aunque critiquen A mi alcalde O critiquen A mi presidente Yo sería comedido A la hora de comentar Todo el mundo es libre Pero cuando tienes Un cargo de confianza Es un funcionario Y entonces Debes de intentar Estar Digamos No Limitarte Al trabajo Y no a lo mejor Inmiscuirte En temas políticos Porque no dejas De ser un cargo De confianza Y por lo menos En la institución Debes de mantener Ese decoro A partir de ahí Pues bueno Ellos han metido Que a mi me da igual Con quien esté El presidente del cabildo O quien quiere estar Si están enamorados O si no están Ese no es mi problema Yo estoy con mi mujer Que es lo que me interesa A partir de ahí Me da igual Lo que hagan los demás Pero sí que es cierto Que lo que sí Es muy criticable Es que Las relaciones De enlaces Entre el cabildo De los ayuntamientos Deben de decir Suscribirse En este caso A los responsables Políticos Y no a cargos De confianza De ningún político ¿Cuál es su balance O análisis De cómo se van a Cómo vamos a afrontar Las elecciones Del 2023 Es decir Vamos a Si nos volvemos Hacia atrás En el 2019 Se le ha dado Una oportunidad A los gobiernos De concentración Como el caso De Puerto del Rosario ¿No? Hemos olvidado El bipartidismo Vamos a volver Con fuerza Al bipartidismo Después de la experiencia De esta legislatura Yo creo que aquí Ha habido gente Que no ha sabido Pensar Que en la política Y me alegro también Que me haga esa pregunta Y hay que decirlo también No pactada Porque yo vengo aquí A pello descubierto Aunque hace frío Y usted me pregunta Lo que me pregunta Y yo tengo que contestar Bueno yo es que Voy a decir Que es que aquí No hay entrevistas Pactadas No sé lo que ocurrirá En el resto De los medios De comunicación Aquí no hay Pero es que Aparte de eso Mire No hace falta Pactarlo Porque no hay Una mala pregunta Sino una mala respuesta Entonces lo que responde Uno Uno es preso De lo que dice Y dueño De lo que calle Mire Aquí ha habido personas Que han llegado A las administraciones públicas Que han prácticamente Caído del cielo Que están en una lista Y de repente se ven Y han aprovechado Su posición Para mercadear Y eso Hoy están dentro Y mañana están fuera Entonces ¿Qué quiero decir? Que igual Hoy beneficias A Coalición Canaria Mañana beneficias Al Partido Socialista Pasado al Partido Popular Luego el Partido Socialista Censura a Coalición Canaria Luego Coalición Canaria Al Partido Socialista Y así Vamos a estar Mucho más tiempo Pasa con Puerto del Rosario Yo soy amigo De Juan Jiménez Más allá de que A lo mejor El principio del mandato Era un gobierno muy nuevo Y lo empezó un poco renqueante Porque no era fácil Pues se ha ido recuperando Pero es que Para mí Lo más Que hay que aplaudir De Juan Jiménez Es saber mantenerse Ante las adversidades De constantes amenazas De moción de censura Porque mire La mayoría de los pactos En las que Nueva Canaria También ha participado Alejandro Jorge Nueva Canaria Yo no sé si Nueva Canaria O el concejal de Nueva Canaria Lo que tengo claro El concejal de Nueva Canaria Mientras yo fui presidente Del partido Comuniqué A Román Rodríguez Lo que podía estar pasando En Puerto del Rosario Yo he sido leal En la política Hay que ser leal Y yo he sido el leal Y cuando firmas un acuerdo Lo cumples Cuando tú tienes que romper un acuerdo Convocas la mesa de seguimiento Del pacto Y lo rompes Si hay argumentos Pero si no hay En el Cabildo Fuerte De aventura Nunca se convoca una mesa De seguimiento del pacto Si tantos problemas había Y no estabas de acuerdo Con el presupuesto Porque no convocas una reunión Porque hay políticos Hay dos clases de políticos Lo vi en una serie Donde hay políticos Que ponen su odio Por encima de su ambición Y otros su ambición Por encima de su odio Y yo creo que en política No hay que odiar Pero cuando tú pones Incluso tu ambición Por encima de lo que Te has comprometido Si yo vengo aquí A donde está usted Y le doy la mano Y cumplo con usted Y según salgo Ya estoy hablando con otro Para quitarla Eso no es de persona seria Y yo creo que la gente Debe valorar Y los partidos políticos Con quién pactar En el 2023 Siempre lo he dicho Lo que está pasando En Puerto Rosario Que hasta hace dos semanas Volvió otra vez A ver un pequeño conato Eso quiere decir Irremediablemente Porque la mayoría De los pactos en Canarias Sin lugar a dudas La mayoría de los pactos En Canarias Son acuerdos Y no mayorías absolutas Pues tiene que ser Que alguien de los que está adentro Se está prestando Al juego de los que está afuera ¿Se prestará nuevo a Canarias Ahora que están infrarrepresentados A un juego así? Yo creo que no Y además Creo incluso Que los partidos Que están en la oposición Si Conociendo a Mario Cabrera Que también es una estratega Como lo es Blas Acosta Yo creo que sería Un error tremendo Por parte de Coalición Canaria El propiciar una moción de censura Falta de prácticamente Un año y poco Para las próximas elecciones Porque eso victimiza Al censurado Siempre es así Ahora hay que terminar Este mandato Como mejor se pueda Con la dignidad Que mejor se pueda Y las próximas Yo apuesto Por pactos estables No se puede estar en un pacto Y firmar un acuerdo Y mirar para detrás O que uno esté sentado En un sillón de alcalde Y que te llegue En cada momento A decirte Mira que tu Teniente alcalde Está reunido con la oposición Y te van a censurar No se puede estar En un gobierno Y en cualquier momento Que le digan A los concejales Mira que el alcalde Tú y yo te va a cesar Como ocurrió Al Partido Socialista En el municipio de Pájara Y dije anteriormente Yo creo que la estabilidad Es la primera base El primer pilar Para poder luego gestionar No se puede estar Cuatro años Que si ceso a este Que si meto al otro Que si estoy en Pájara Que si estoy en Puerto Que si en Antigua Hubo también Un intento de moción De censura Eso lo sabemos todos Es voz populi Lo que pasa Es que Matías Peña Tuvo la habilidad De rodearse De un gobierno Amplio Pero es que Tiene esa necesidad Para no ser censurado Y eso es lo que A mí no me parece normal A mí lo que me parece normal Es que en las próximas elecciones Se firmen pactos Entre caballeros y señoras Fiables Serios Responsables Y duraderos en el tiempo Bueno Quizás ese sea el argumento Alejandro A la hora de ir a votar En 2023 Porque hay una Después de este análisis Que acaba de hacer En el que seguramente Muchísimas personas Coincidirán Para que voy a votar Una opción política Si luego Este sistema democrático Que tenemos Permite que la suma De muchos pocos Pues precisamente Aquellos que a lo mejor No he querido votar Me cambien mi decisión Y termine gobernando Aquel grupo político En el que yo no confiaba ¿Puede eso Alejar Ahuyentar de las urnas? Creo que los partidos políticos Vamos a tener que hacer Un esfuerzo grande En intentar convencer A las personas De que deben de acudir A las urnas Y creo que la estrategia Es clara Hay que abogar Por la estabilidad institucional Insisto Yo soy de estabilidad institucional Siempre lo he hecho Y por eso dije Que cuando me marché Del cabildo Con la cabeza alta Es porque al final La gente sabe Que si firma conmigo Va a tener cuatro O incluso Si los números dan Ocho años de tranquilidad De gobernar De gestionar Y cuando se tiene Complejo de inferioridad O de superioridad Es malo Yo no tengo ningún Complejo de eso Si yo soy alcalde Y hay una persona Que es teniente alcalde Por poner un ejemplo Va a tener Todo el protagonismo Que se merece Y cuando lleguen Las elecciones Pues unos tendrán Unos votos Otros tendrán otros Pero cuando uno se pone Que si miro De reojo a este Que si miro al otro Que si te quito Que si te pongo Al final Miren ustedes La composición De los gobiernos De la isla Y prácticamente Las primeras fuerzas Políticas Están todas Uno en la oposición Uno en el gobierno Y al final Esto lo que va a crear Es otros cuatro años más Y insisto Hay que hacer una reflexión Porque todos tenemos Parte de culpa Yo también asumo Lo he dicho Y eso se lo he dicho Yo al secretario general De coalición canaria A Mario Cabrera Y se lo he dicho personalmente Yo asumo Que confié en personas En las que no tenía Que haber confiado En que por llevarle El diputado A Román Rodríguez Confié Y me dejé llevar Y me maté Políticamente hablando Para sacar El diputado En Fuerteventura Y que incluso Probablemente Hubo compañeros Que se merecían Una mejor posición Y en detrimento De AMF Pues al final Fue al revés Y fue AMF La que ocupó Muchas plazas Yo me volqué Y ahora yo estoy En la oposición Y el de AMF Es el presidente Del cabildo De Fuerteventura Yo creo que De estas cosas Hay que tomar nota Pero no con revanchismo Sino con objetividad Con tranquilidad Con responsabilidad Y me considero eso Me considero una persona responsable Y sobre todo Para mí lo fundamental Era que los valores Que me inculcó mi familia Me pudieran valer Para salir por la calle Con la cabeza alta Y mirando los ojos alante Qué agradable Una entrevista política Pues así Con tantas ideas Alejandro Jorge Me queda claro Que vamos a verle En la política Que vamos a seguirle A partir del 2023 No me queda claro Con qué sigla No sé si a ustedes A mí no me ha quedado claro Después de Todo esto No sé si quiere aclararlo O si todavía estamos En tiempo Todavía De tomar decisiones De esperar Congresos Y de esperar propuestas Me imagino Evidentemente uno está En una organización política Y es en la que está Y tiene que tener respeto Por la organización política En la que está A partir de ahí Hay que saber también Si la organización Cuenta con uno Y en qué condiciones Bueno pues dicho queda Muchísimas gracias Por estar hoy aquí Alejandro Muchas gracias Pídese mucho Muchas gracias Igualmente Bueno vamos a hablar Del mercado de Tetir Que tiene una nueva cita Este domingo día 13 Y que además se tiñe Del romanticismo De la previa De San Valentín Lo haremos con Sonia Álamo La concejala del área Y también con Noelia Alcañiz La empresa que se ocupa De esta gestión Y producción No se vayan De esta gestión De esta gestión De esta gestión De esta gestión